¡Hola! Bienvenidos una vez más a Salun Casal, este espacio dedicado para todos los amantes y gustosos del séptimo arte. Y pues bueno, el día de hoy quisimos hablar del cine iraní contemporáneo, un país donde ha habido un movimiento neorrealista muy importante desde principios de siglo. Desde los inicios del milenio, circundando el año o la fecha del 2000, poco antes, poco después, pero que sigue actual, sigue con mucha fuerza, con mucho garbo, y que la verdad es que es muy interesante, ya que como podemos entender, pues en este mundo occidental y bajo el yugo de la opinión de las grandes naciones que controlan esta parte del hemisferio cultural, pues a veces es mal interpretada o por conveniencias con las ciertas falacias o hablar mal. Pero qué mejor que sean los mismos iraníes y en su arte y en su cine, los cuales miran hacia sus adentros, hacia sus inquietudes, hacia sus debates morales, religiosos y sociales, para hacer una geografía de sus habitantes. Así que bueno, pues yo he tenido la oportunidad de ver algunas cuantas películas de este movimiento iraní, me han parecido increíbles muchas de ellas. La verdad es que es un cine que va a dejar satisfecho a muchos, a muchos gustosos del cine. No hay pierde en este gran movimiento de cine iraní contemporáneo. Así que, dentro de las películas que he visto, escogí dos que creo que nos pueden abrir una puerta muy importante a este bastante, bastante interesante e importante mundo. La primera de ellas se llama Una separación. Es una película del 2011 y es dirigida por Asgard Farhadi. Hay que decir que esta película tiene distintos títulos en distintas regiones del mundo. En México se llama Una separación, como dije. En otros países se llama La separación. En otros se llama Nader y Simín, Una separación. Y bueno, la verdad es que no voy a tratar de pronunciar su título original en el idioma local. Pero bueno, lo que sí les puedo decir y comentar y que es muy interesante y en lo cual yo también lo afirmo, también lo creo y lo he experimentado, es que muchos críticos y estudios del cine la consideran una de las grandes obras maestras de los últimos años. Una de las películas más bellas que pueden ver. Es una película sumamente cruda, muy real, muy natural y que la verdad es que te deja sorprendido. ¿De qué trata un poco Una separación? Bueno, pues trata obviamente de Nader y Simín, un matrimonio que en la primera escena, así de Tajo, estaban frente a un juez pidiendo el divorcio. Hay muchas cuestiones que afectan esta relación. Nader y Simín tienen una hija. Y Simín, que es la esposa, quiere irse del país, quiere irse a vivir a Estados Unidos para que su hija no crezca en estas causalidades que tiene ese país con la mujer. Y trata de liberarle, por eso se quiere a Estados Unidos. Pero pues tienen que irse ambos, los padres. Pues las reglas allá familiares son bastante, bastante estrictas. Pero Nader no se quiere ir. Por una razón también muy importante. Su padre tiene Alzheimer. Entonces aquí habla un poco del ego de cada una de estas parejas. Nader tiene una necesidad, tiene que quedarse aquí con su padre, de Alzheimer. Simín le pide que lo deje, que lo abandone ahí y que vean hacia el futuro, hacia su hija. Como no se ponen de acuerdo, ella está pidiendo el divorcio. Pero no hay los datos o la problemática suficiente, según el juez, para hacerlo. Entonces, bueno, se quiebra. Podríamos decir que esa es la separación de la que va a la película. Pero no, va a ir más allá. La madre a veces aleja. El cuidado de la hija queda a cargo de Nader, el esposo. Y entonces nos vamos a la vida de él. Que él vive con su padre, cuidándolo con Alzheimer. Y que, bueno, pues como él trabaja, pues uno puede estar en la casa todo el día, su hija estudia. Pues entonces contrata a una persona, una persona que cuide de él. Pero entonces comienzan estas consideraciones religiosas y estos apujos sociales que a nosotros se nos hace un poco difícil. Pero que también tiene símiles con el mundo que vivimos aquí, ¿no? Qué tan apropiado es que una mujer haga esa labor, qué tan apropiado es que una mujer cuide de un hombre que no tiene las facultades para muchas cosas naturales, como hacer el baño, vestirse, desvestirse, tocarlo. Entonces las cosas comienzan a complicarse un poco más. Nader ve solamente por su padre, está muy preocupado por él. Su hija está completamente divorciada en su mente y en su corazón de a quién apoyar más, a su padre, a su madre, con quién quiere vivir. Qué problemáticas tiene cada uno de ellos. Por qué ellos se tienen que separar por estas cuestiones que parece que la solución podría ser más sencilla. Y bueno, las cosas se van tornando y caldeando cada vez más. Nader llega a algún momento a su casa y encuentra a su padre amarrado y obviamente se enoja y pide explicaciones y despide a esta mujer que lo cuida, que tiene muchísimos problemas porque su esposo, el esposo de la que cuidaba a su padre, es una persona sumamente tradicional. Ahí tenemos esta cuestión de estas consideraciones que hacen a las mujeres un tanto menos. Ahí lo tenemos, sí lo ven, sí se explora. Y también con Nader y Zidin son, Nader y Zidin son una pareja un tanto más moderna, pero que tiene necesidades bastante carnales y familiares. Todos ven para su futuro. Nadie quiere abandonar a nadie. Pero la alegoría moral que tienen, la verdad es que no los permite librarse de estas cuestiones. No pueden ir hacia un lado con total libertad, siempre se van a quedar con una preocupación. Bueno, Nader comete un pequeño desliz en su enojo, en su ira con esta mujer que no ha quedado bien su padre, la empuja y cae por las escaleras de su edificio. Y entonces comienzan ciertos alegatos, alegatos bastante complicados en la sociedad iraní porque ella sufre un aborto espontáneo, por así decirlo, pero al parecer es por esta caída en las escaleras. Pero entonces empieza realmente la cuestión moral de palacias, de quién sabía qué y quién no sabía qué. Nader sabía que esta mujer estaba embarazada. Realmente ese accidente en las escaleras, porque fue un accidente, es lo que provocó este aborto. Quién está al lado de quién. El esposo de la cuidadora también quiere aprovecharse de la situación y extrae dinero. Con dinero podemos hacer que las cosas se arreglen. Y entonces es ahí realmente la separación de las que Farhadi nos habla. No es una separación entre el matrimonio, es una separación que tenemos con nosotros mismos por tratar de que nos convenga la vida. Nos hemos separado de nuestros valores, nos hemos separado de una sociedad bien construida. Por qué cosas podríamos vender la verdad, por qué cosas podríamos vender la moral, por qué cosas tendríamos que mentir, qué es lo bueno, qué es lo malo, y lo bueno, lo malo nos tiene que convenir o no. Qué es lo que tenemos que buscar, el último acto de la película se vuelve un manojo y un remolino de estas cuestiones. Y que al final, qué es lo más bonito de esta película, no tiene algo concluyente. ¿Por qué? Porque la vida no es algo concluyente. No hay bueno o malo, no hay una mejor salida que otra. No hay salidas. Sí, podemos prever que si yo salgo por una tangente me van a salir ciertas cosas. Pero muchas cosas quedarán también en el polvo y tendrán que regresar y se seguirán respirando. Farhari nos habla mucho de esa película. Es una película muy inteligente, sumamente bien actuada, muy natural, que créanme, los va a atrapar, los va a tener ahí. Les repito, no es una cuestión muy interesante, muy carnal, muy humana y muy global. Esa es la primera película que traemos el día de hoy para todos ustedes. La separación o una separación, Onader y Simín, de Azhar Farhari del 2011, una de las mejores películas que podrán ver y que sea de unos 20 años para acá. Sin duda alguna, una obra maestra del cine actual. Y como segunda película traigo una cinta del 2020. Una película que aquí en los países hispanoparlantes se tituló El Perdón, aunque su título internacional, si lo traducimos del inglés, que creo que va un poco más con el idioma original iraní, se llamaría La balada de una vaca blanca. Es codirigida por Mariam Moharam y Betash Zaniha. La verdad es que no tengo, les repito, idea si lo pronuncié bien, pero bueno. Estas dos personas codirigen esta película y también es un portento naturalista impresionante. La película trata de Mina. Mina es una mujer que ha quedado viuda. Su esposo ha sido sentenciado a muerte, por unas cuestiones ahí un tanto extrañas, y la película empieza cuando ya se ha dado la ejecución, entonces Mina ha quedado viuda, y cuidando de una niña, una hija que tiene cierta discapacidad, no se comunica de manera adecuada, no tiene esa capacidad de hablar, de escuchar todas esas cuestiones. Y Mina sabe qué hacer, Mina ha quedado viuda, y la sociedad iraní la verá a ella como eso, como una mujer ya un tanto manchada, y aparte con una hija enferma, o bueno, con esta discapacidad. Entonces tendrá que vérselas negras ahí. Ella asegura está que su marido no cometió el crimen por el que lo han asesinado, y ella va a buscar, siendo uno de los eslabones más débiles de esa ciudad, que se haga justicia. rebuscará entre todas las paredes, polvos y ladrillos que encuentre ahí, para que su esposo sea puesto en una libertad simbólica, tenga ese dote de inocencia porque ella jura que eso es. Y de la nada aparece un hombre, un día, en su puerta, y que le dice que él le tenía una deuda a su marido, una deuda capital, y que quiere pagarla. Ella lo cree, lo considera así, y entonces empieza esta relación de ayuda de este sujeto que apareció misteriosamente en esta puerta. Y le empieza a ayudar, le empieza a ayudar, le pone un departamento más cómodo, le hace que lo limpien, le empieza a dar dinero, empieza a hacer que su vida sea más cómoda. Hasta tal vez que también se meten en ciertos problemas, porque pues en el departamento de este señor, la gente se empieza a dar cuenta que está metiendo a una mujer, que ellos ven que no está casada, que tiene una hija, y se empiezan a tener ahí ciertas dudas, pero ellos empiezan a construir una relación, una relación que se va solidificando. Incluso la propia hija de esta mujer empieza a tomarle cariño a este hombre. También por otra vertiente tenemos a un hijo de este señor que no cree en él, ¿no? Porque nos vamos enterando que esta persona es un juez y que fue uno de los jueces que firmaron la sentencia del esposo de Mina. Entonces sabemos que esto es un viaje de expiación, es un bloque gigantesco que pesa en las espaldas y la conciencia de este señor, de este juez, y que su hijo no lo quiere, porque su hijo no cree en la justicia de ese país, sabe que en ese país las cosas no son así, son solamente conveniencia vil, es una crítica muy interesante, pero también podemos ver como este juez, al darse cuenta de su error, le pesa, o sea, realmente hay un pesar en él, a pesar de que el sistema no puede decir que se ha equivocado. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Porque Mina también se empieza a encariñar de él, hay unos momentos muy sutiles, pero muy bellos y muy importantes donde ella también se empieza a arreglar mejor para verlo a él. ¿Será que tal vez ella se está enamorando de él por ella misma, por el cariño de su hija? ¿Ella en algún momento sabrá un poco la verdad o no? ¿Y si supiera la verdad de qué cosa sería capaz? Fantasías, egos, realidades, dolores, ¿quién gana aquí? La justicia es un papel, es un valor, puede ser un dictamen, unas palabras, pero ¿quién realmente escapa cuando las cosas han sido ya hechas, sentenciadas? Es una situación sumamente cruenta, muy bien llevada, otra vez les digo un portento naturalista, la verdad es que este movimiento neoliberalista iraní es impresionante, la verdad es que lo vemos y es algo sumamente común, parece que estamos viendo en la ventana de ese país, también funciona para que conozcamos un poco cómo viven comúnmente en dicha nación, y nos olvidemos de ciertos prejuicios o ficciones que nos cuentan algunas naciones de nuestro hemisferio occidental, como les dije. Pero bueno, La balada de una vaca blanca o El perdón, de estos dos realizadores o de esa realizadora, pues es una de las películas más importantes del cineánico contemporáneo por el que hace un par de años y la verdad es que véanla, es una película que también los va a atrapar, los va a ir llevando y hacia el último acto vamos a tener una especie de golpe emocional que no vas a estar sino que agarrado de tu silla esperando a ver cuál es la posible conclusión, que igualmente que en la película anterior no es algo así como muy tajante, pero sí es muy humano, sí es algo en lo que nos podemos identificar e implicar muy fuertemente. Así que bueno, quisimos hablar, como dije, del cine iraní contemporáneo, que para mí, en este tono neorrealista que tienen, se me hace uno de los cines más importantes, mejor realizados y más interesantes del mundo actual. La verdad es que el cine iraní se lleva bastantes palmas, bastantes aplausos, hay que verlo, hay que recitarlo y hay que aprender muchísimo de él. Pues bueno, yo me despido, como siempre, agradeciéndoles su visita y recordándoles que aquí en los comentarios del video encontrarán links a los trailers, escenas o algunos textos o todo aquello que creemos que complemente todo lo que quieran. Yo los invito claramente a ver cine iraní y de nueva cuenta, les agradezco el haberle dado play aquí y por bueno, como siempre, yo les pido que más que ver cine, creo que el objetivo es que aprendamos todos juntos a apreciar el cine. Así que, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!